¿Qué es la tutela de Mariana Vázquez Santiago? ¿Qué se ha resuelto? Le pregunté todavía. ¿Qué han hecho ustedes como compañeros de la joven? Dice, pues nada. ¿Y se van a callar? ¿Ustedes, sus compañeros, se van a callar de que no aparece su compañerita? Y le empecé a interrogar, oye, ¿cómo es tu compañero? Dice, pues tiene discapacidad, no se pudo haber ido corriendo, anda con muleta y todo, no pudo haberse escapado y huir. No, dice, esperaba a su familiar a las afueras de la institución, ahí en la puerta de la institución y de ahí no apareció. Llegaron los familiares, preguntaron, preguntaron y es el día y la hora que la joven no aparece. Y yo como familia de día, la verdad estoy muy angustiada y aterrada, porque ahorita fue ella en esa institución y al rato, ¿quién más? O sea, no nos podemos llevar estos casos así, ¿no? ¿Esto fue fuera de la escuela? Ahí a la puerta de la escuela. ¿Dónde está ubicada la escuela? En la escuela. En la escuela. Sí. Los detalles de cómo era la joven no los tengo, los tiene la espina. La chica aquí, Mariana, que fue la compañerita, sabe a qué área iba. Yo lo único que le puedo decir es que me llegó a aterrada la niña a la casa y que ha desaparecido su compañerita y que esto y que el otro, y eso a mí me preocupa enormemente. ¿No? Las familias no han dado esto. Sí, ya hicieron lo suyo, ya pusieron la denuncia. Sí, se puso, sí se interpuso la denuncia. Sí, ya, 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 ya está. Incluso me dice Mariana que ya anda circulando en la red social de su desaparición, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que si el señor Zurita no ha hecho nada hasta este momento, pues que se vaya porque nos justifique su labor, ¿no? Dentro de seguridad pública. Está ya muy, muy cuestionado su trabajo. ¿Con el procurador han tenido acercamiento? Bueno, este, los familiares lo único que pudieron comunicar es que ya pusieron la denuncia, ante qué instancias, no lo sé. Eso es una cuestión de familia y de la jovencita. Muchas veces no dan mucha información porque luego se pueden, este, pues, distorsionar o pueden, este, irse por otro lado la información y puede afectar, ¿no? Pero, este, hasta donde yo sé, ya, ya, este, pusieron una denuncia y ya anda circulando en la red social la desaparición de esta jovencita. Y, este, lo único que yo puedo pedirle al señor Zurita es que no pueda seguirse dando la desaparición de jóvenes y, pues, imagínense, es una jovencita con un largo camino por delante, una chica que desea destacar profesionalmente y no sabemos ahorita qué pasó con esta joven estudiante. ¡Suscríbete al canal!